Esta canción con mucho cariño Saludos a todos los que están hasta atrás ¡Chiles! ¿Te acuerdas? Cuando eran mis felices Que nada en este mundo Nos podía separar ¿Te acuerdas? Que nos hicimos tanto Que cada vez lo nuestro Parecieron papar Más tarde No sé por qué te fuiste Después que por el mundo ¡Feliz y vas pasando! ¡Feliz y vas! ¡Feliz y vas! ¡Feliz y vas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!